La Escuela Técnica Estanislao López festejó sus 80 años de vida al servicio de la educación. El acto oficial se desarrolló en el patio de la entidad edificio inaugurado en el año 1988 y que aún hoy sigue por las aulas de este nuevo edificio, como en los viejos establecimientos y cuando era la ENET número 1, pasaron cientos de miles de alumnos que decidieron formarse en la educación técnica para encarar su futuro. Del acto participaron docentes, cooperadores, ex-docentes, directivos, ex-alumnos y las autoridades locales, la intendente de la ciudad Alejandra Dupuy, el secretario de Hacienda y ex-alumno de la escuela Miguel Andrada, la coordinadora de políticas públicas Luisina Giovannini y Gustavo Contreras, actual director regional de educación y cultura, entre otros. Cuando culminó el acto, que además sirvió para una recorrida de todos los presentes por los pasillos y aulas del edificio, el festejo se prolongó en el club central, donde se sirvió una cena aniversario que convocó a más de 300 personas. Es ella quien me dio la posibilidad de estar aquí. Comencé a transitar como alumna en el año 1983 y en 1988 egresé como técnica en administración de empresas. En este mismo año, 1988, se inauguró este edificio en el que actualmente me desarrollo como docente y también cumpliendo una función muy especial como directivo de la institución. Durante este tiempo aprendí muchas cosas buenas que me fortalecieron como persona humana y que hoy en día lo transmito a cada uno de mis alumnos, con mucho amor, humildad y sencillez. Estas palabras son las que nos identifican a nosotros los técnicos. Quien transita este camino y lo finaliza, se lleva una mochila completa con innumerables conocimientos y valores, permitiéndoles seguir sus estudios universitarios o también tener la posibilidad de una muy buena salida laboral. Doy gracias a la vida por haberme dado la oportunidad de estar aquí, trabajando en lo que amo y dando todo lo mejor de mí, sin importar el tiempo que me demande, para que las generaciones que vendrán sigan sosteniendo en lo más alto a nuestra querida Escuela de Educación Técnica número 453. Me siento muy feliz de pertenecer a ella. Gracias, muchas gracias y muy feliz cumpleaños, Escuela Técnica.